La tensión entre Rusia y Ucrania ha alcanzado hoy un nuevo nivel, uno que involucra a la OTAN y no solo es Rusia, ahora es Rusia junto con China e Irán que arremetieron hoy precisamente juntos contra occidente con implicaciones que podrían cambiar la dinámica de poder en todo el conflicto que hoy conocemos. A 701 días del inicio de la guerra, el Consejo de Seguridad de la ONU de hecho hoy se ha reunido a una petición de emergencia convocada por Moscú en medio de un escenario donde la verdad hoy parece tan elusiva como la paz. Rusia acusa y presenta pruebas en contra de Ucrania por derribar un avión de transporte militar ruso, un 276 que llevaba a bordo nada menos que a 65 prisioneros de guerra ucranianos que iban a ser liberados en espera de un intercambio. Rusia dice que Ucrania derribó el avión y hoy presenta algunas presuntas pruebas en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué significa este incidente en el contexto más amplio de la guerra? ¿Qué tiene todo esto que ver con China y con Irán que hoy están sumándose en este conflicto que está tomando otras proporciones, una que podría por cierto escalar a otro punto más rápido de lo que creemos, sobre todo de China que se había mantenido totalmente alejado de este conflicto? ¿Es este un punto de inflexión o es simplemente otro capítulo más en este conflicto prolongado que ya llevamos meses viendo, Alba, cómo se juega entre la delgada línea de un conflicto mundial pero no de la paz? Pues de eso vamos a estar hablando hoy, Alba. Así es, hoy vamos a estar hablando de este tema que cada vez se pone un poco más complicado, que cada vez se involucran más actores y pues da un giro hoy completamente este conflicto cuando vemos que derriban un avión y Ucrania dice que fue Rusia, Rusia dice que fue Ucrania, pero puede ser que sí, Ucrania estaba bombardeando a Rusia. Hoy se rescató la caja negra del avión, vamos a ver que hay, que dice la ONU, que dice la ONU, exacto. A lo mejor no pueden entrar porque como están en conflicto ya ves que... Pero la exhibieron. Vamos por cierto a ver qué detalles dicen Alba sobre de esto, pero antes bueno, pues los ya tradicionales saludos como siempre. Así es, y vamos a empezar con nuestra amiga Yelena Chávez, que fue la primera en comentar, a nuestro amigo PBL, a 1111, Mr. Palomino, amigo, compadre, bienvenido, gracias por estar aquí, a Nanfad Mendoza, Alejandra Lazzarini, bienvenida amiga, Francisco Muñoz, Cris Galeas, Yurixa Rivera, Angélica Foster, Armando, Jorge Armando Guapaya Cotrina, de Mi Cocina para el Mundo, amiga, bienvenida, gracias por unirte, se te extrañaba, Jaime Mantilla, y saludos también hasta el hermoso Veracruz, a todos los que se nos están uniendo. Y en mi canal, muchas gracias a Juan Manuel Mandujano Valencia, a mi amigo y administrador Jorge Juárez, gracias amigo, Guillermina Vázquez, bienvenida, Monchicheñol, bienvenido también, hasta el hermoso San Luis Potosí, gracias por unirte, a nuestra amiga Emilia Hernández Chávez, Sánchez, perdón, amiga, perdón, perdón, bienvenida, gracias por estar aquí, y a todos los que se están uniendo, gracias por unirse, abrazos hasta Perú, por ahí veía a alguien que estaba desde el hermoso Perú, Dominicana, gracias amigos. Bueno, pues bienvenidos a todos, y ahora sí vamos a los hechos, a las pruebas presentadas hoy por Rusia, incluyendo, decíamos, las cajas negras del avión, que ahora están siendo analizadas después de que fueran recuperadas por fuerzas rusas. ¿Qué revelaciones podrían surgir de este análisis? ¿Podría esto probar definitivamente las acusaciones tan delicadas que hoy está haciendo Rusia en contra de Ucrania presentando estas pruebas? El Kremlin, a través de su portavoz, Dmitry Peskov, de hecho ya ha condenado el incidente, calificándolo de un acto completamente monstruoso. Esta declaración pone sobre la mesa una pregunta muy importante en medio de esta escalada de conflicto. Pero estamos ante un crimen de guerra, porque imagínense esto, estábamos hablando de un avión que transportaba prisioneros de guerra que iban a ser liberados. Prisioneros ucranianos derribados por Ucrania no tiene mucho sentido, pero miren, tampoco tiene tanto sentido que Rusia derribe uno de sus propios aviones en donde iban sus propios pilotos. Por otro lado, Ucrania que ahora insiste en que el avión transportaba misiles y no prisioneros suena como a una confesión de parte de relevo de prueba, ¿no Alba? Suena como a un... ¡Ay, me confundí! Sí, es lo que te decía. O sea, pudo ser. Ucrania había estado enviando drones a Rusia. Pudo ser que se confundió, que no sabía que ahí iban sus prisioneros. Cuando está la guerra, desafortunadamente esto puede pasar. Se pueden confundir los aviones y derribó. A lo mejor pensó que iban figuras de la política rusa o algo así y decidieron derribar el avión y eran sus prisioneros de guerra. Vaya confusión, porque ahora precisamente se ha pedido una investigación internacional porque esto es delicadísimo. ¿Qué impacto tendría una investigación independiente ahora en las alegaciones que ambos lados están haciendo? Porque la inteligencia ucraniana ha dicho que estaba previsto este intercambio de prisioneros. Eso ya lo confirmó. La cosa es si podría esto sugerir que Rusia no cumplió con esa parte de su obligación de informar sobre los prisioneros a bordo del avión. Pero también la otra cuestión es si tenía Rusia que informarle a Ucrania en qué modelo de avión iban a ir los prisioneros como para decirle pues bombardear a todos los demás, ¿no? Exacto. Es un poco lo que hoy estamos viendo en los medios que no me parece como que fuera una estrategia de seguridad nacional para ningún país, ¿eh? No. Para ningún país. Sobre todo si sabes que ya estás por recibir un vuelo con prisioneros de guerra que ya negociaste para recibirlos, pues no te pones a dispararle a todo lo que se mueva. Como una especie de periodo de paz, aunque sea unas horas, ¿no? Exacto. Unas horas porque no sé en cuál avión me van a llegar mis prisioneros de guerra. Entonces, pues no puedo tirarle a todo lo que se mueva porque no sé, voy a exponer. Entonces, me espero después de lo que los reciba. Entonces, ya empezamos la táctica de derribar todo lo que se mueva. Sí, esto es grave. Pero fíjense que es apenas el inicio. Fue el pretexto perfecto. Y por eso es tan importante que expliquemos cómo esto se fue como una bola de nieve en las últimas 24 horas enredando a un punto en el que ahora ya se mete China, ya se mete Irán, directa o indirectamente, en un conflicto o en una escalada del discurso en donde cargan contra la OTAN y en donde cargan, pues, contra Occidente, pues. Por lo pronto, los ojos del mundo han estado en esta situación, si ustedes han visto los medios, sobre todo no solo en el campo de batalla, en donde ya la situación es muy crítica para Ucrania, porque Rusia ha lanzado 14 drones, de hecho, hacia el sur de Ucrania, con un saldo de al menos 6 heridos. Ucrania tampoco se ha quedado atrás. Ha reivindicado ataques de drones en complejos petroleros, en objetivos básicamente no militares, que no están cuidados por fuerzas militares, como zonas residenciales donde viven civiles, complejos petroleros y de gas en el sur de Rusia. La cosa es cómo está afectando esto a la frágil situación que ya existía en la región. Miren, la ONU, en el centro de todo este torbellino de acusaciones, curiosamente se ha excusado. Rusia convocó hoy al Consejo de Seguridad de la ONU, llevó las pruebas de las cajas negras de los aviones, en donde se registra la información previa a los últimos minutos en que perdieran la vida los pasajeros. Y dijo la ONU que es incapaz de verificar los informes sobre este incidente. Y ahora la pregunta es cómo va a influir esto en la falta de claridad de percepción internacional del conflicto y por qué se excusa, Alba, ¿no? Exacto, o sea, se me hace raro, por decirlo. De hecho, no solo se excusó, le pidió a Rusia mesura antes de hacer acusaciones. Ok. Un poco extraño, ¿no? Bastante extraño. ¿Por qué te excusas? ¿Por qué pides mesura? ¿Por qué no condenas? Quien haya sido de los dos, tú condena. Murieron 65 prisioneros de guerra. Sí. Alguien los derribó. No puedes pedir mesura. Tienes que buscar la verdad y tienes que hacer justicia. Buscar un grupo de investigación independiente. Claro, tú no confías en las investigaciones rusas. Tampoco. Tienes todo el derecho, ¿no? Tienes todo el derecho. Tú no puedes confiar en la parte rusa y no puedes confiar en la parte ucraniana porque están inmiscuidos en el conflicto. Busca una parte mediadora intermedia, haz las investigaciones y pide mesura a ambos lados. Es decir, vamos a ver quién son. Porque hay ahí 65 personas que se supone que iban a ser liberadas y terminaron asesinadas. Pues por lo pronto ahora hay que ver cómo se defiende Ucrania de estas acusaciones que son gravísimas y de estas pruebas que Rusia ha presentado ante la ONU porque eso va a tener implicaciones muy fuertes a nivel global. O sea, estaríamos hablando, Alba, de que Ucrania habría derribado a sus propios soldados, prisioneros de guerra que iban a ser liberados. Claro, y esto se pone un poco complejo porque mientras tanto el panorama geopolítico se va tensando cada vez más. Bueno, pues el presidente ruso Vladimir Putin realizó un movimiento estratégico al viajar al enclave de Kaliningrado ubicado entre Polonia y Lituania y esta visita se produce justo después del inicio de los mayores ejercicios militares que tiene allá la OTAN desde el fin de la Guerra Fría. Kaliningrado, pues es un territorio aislado del resto de Rusia y está situado en la costa del Báltico y se convierte así en un punto focal en este juego de poder. La elección de Kaliningrado para la visita de Putin no es casual ni nada. Este enclave está albergando la flota rusa del Báltico y es un punto estratégico crucial para Rusia. La última vez que Putin estuvo en Kaliningrado fue en septiembre del año 2022 y su regreso ahora en medio de las crecientes tensiones pues envía un mensaje muy claro. Aunque el Kremlin a través de su portavoz Dmitry Peskov negó que la visita tenga como objetivo enviar un mensaje a la OTAN pues es difícil ignorar el simbolismo de este gesto porque la OTAN está enviando un mensaje y pues Putin también. Y la seguridad de Putin durante el vuelo a Kaliningrado debido a los recientes acontecimientos pues ha sido un tema de especial atención. Rusia ha asegurado que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar pues obviamente la seguridad de Vladimir Putin sin revelar detalles sobre la ruta del avión. Y este detalle pues es significativo especialmente teniendo en cuenta que Lituania país vecino de Kaliningrado cerró su espacio aéreo para Rusia tras el inicio de la guerra en Ucrania. El hecho de que Rusia no haya solicitado un corredor aéreo a Lituania para el tránsito del avión presidencial es un indicativo de la actual tensión entre ambos países. Por otro lado la OTAN ha lanzado las maniobras militares de Stifat Defender 2024 involucrando a nada menos que 90.000 efectivos en los países miembros y de Suecia también que está a la espera del visto bueno de Hungría para el ingreso total a la OTAN. Estos ejercicios que se van a extender hasta mayo se desarrollarán principalmente en el flanco oriental de la alianza. Este despliegue masivo de fuerzas es el más grande como les decíamos desde el fin de la guerra fría y es una demostración pues de la fuerza y de la unidad por parte de la OTAN en un momento en que la estabilidad de la región se encuentra bajo una amenaza muy significativa y yo creo que no fue buen momento o a lo mejor ellos consideran que sí. La situación en Europa del Este pues se ha vuelto cada vez más compleja y delicada con Rusia y la OTAN fortaleciendo su presencia militar en la región no se trata solo de un simple ejercicio de rutina sino de una de las mayores maniobras militares lo que añade una gravedad particular aún más a la situación. Según Pescott estos simulacros no ocultan sus verdaderos objetivos. La OTAN una alianza creada en el contexto de la Guerra Fría es percibida por Rusia como una organización inherentemente confrontativa. La narrativa del Kremlin presenta a la OTAN no solo como una fuerza militar sino como un actor que busca activamente la confrontación y el acercamiento de la infraestructura militar de la OTAN a las fronteras rusas es un tema de profunda preocupación para Moscú. Esta inquietud pues no es nueva ha sido una constante en la política exterior rusa durante muchos años la expansión hacia el oeste hacia el este de la OTAN ha sido vista por Rusia como una amenaza directa a su seguridad nacional y pues ahora agregándose Suecia y queriéndose agregar pues cada vez se le está acercando más y más a las líneas rojas de Putin. y fíjense amigos que este digamos breve resumen de lo que ha pasado en menos de una semana es apenas el contexto para lo que ahora vimos hoy que es totalmente fuera de lo usual y que está escalando las tensiones más allá miren Rusia elevó hoy el tono de su discurso contra la OTAN nada nuevo ¿verdad? ya se veía venir es más era obvio raro hubiera sido que no ¿qué dijo? pues criticó los ejercicios militares que hoy está haciendo la OTAN con casi 100 mil soldados en sus fronteras pero lo que tiene esto de raro lo que tiene esto de peculiar que no es normal es que Rusia hoy escaló el tono de su discurso contra la OTAN pero no solo sorprendentemente fíjense entraron aquí otras fuerzas la primera nota que vimos hoy fíjense cómo se desarrolló el timing de la geopolítica de todo este conflicto ¿no? la primera nota que veíamos era el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia que Moscú había encontrado las cajas negras del siniestro del avión ruso en Belgorod y que convocaba una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU la ONU niega se niega a aceptar estas pruebas le pide a Rusia mesura antes de acusar a Ucrania definitivamente Rusia se molesta después vemos estas declaraciones de Rusia en donde pues obviamente digo esto era de esperarse Rusia cree que la OTAN quiere intimidar con ejercicios militares a gran escala no tiene nada de nuevo esto después Putin viaja a Kaliningrado lo que nos comentaba Alba pero fíjense después lo que sucede China que hasta ahora se había mantenido totalmente al margen en este contexto específico hoy se une a Rusia precisamente en su crítica hacia la OTAN y esto amigos marca un antes y un después de todo lo que habíamos visto porque la gran expectativa era si China en algún punto iba a apoyar a Rusia y nunca lo hizo de frente digo si vimos muchas reuniones de Xi Jinping cuando Putin estaba aparentemente aislado en el escenario internacional después de las sanciones etcétera que se habían anunciado y el mundo estaba expectante a ver si funcionaba la primera visita que recibe en Moscú de un mandatario internacional es la de Xi Jinping lo llama mi muy querido viejo amigo y bueno pues se queda el mensaje implícito pero nunca China se pronunció a favor de ninguna de las partes en este conflicto y menos en contra de la OTAN ese amigos es otro cantar una cosa hubiera sido que se pronunciara a favor de Rusia y en contra de Ucrania pero bueno no necesariamente está tocando a la OTAN y hoy es todo lo contrario el ministerio de defensa nacional de China a través de su portavoz Uqian lanza estas declaraciones que fíjense curiosamente no están en muchísimos medios tradicionales de comunicación te lo decía verdad Alba que difícil encontrar esta nota no les va a ser muy difícil si las buscan así tal cual con estas palabras pero no no las traen los principales medios de comunicación los tradicionales por qué razón no lo sé espero que en las siguientes horas ya salga verdad claro esperemos que sí a mí lo que se me hace extraño es la declaración de China no la declaración hacia la OTAN que tuvo que llegarle a las costas de China o de qué se enteró China para hacer esa declaración porque ellos habían mantenido al margen sí pero hoy el problema Alba es que la OTAN no solamente está toreando a Rusia simultáneamente está toreando también a China China ha lanzado hoy acusaciones fuertes de hecho China a través de su vocero Wu Qian calificó a la OTAN fíjense con estas palabras como una maquinaria de guerra andante que causa caos a donde quiera que vaya son acusaciones graves que más de uno piensa pero son graves no por eso dejan de serlo en boca de un mandatario internacional o de un diplomático de una de las principales potencias mundiales como China que en el timing político amigos esto es muy importante porque lo hace el mismo día que Rusia eleva el tono de la discusión también contra la OTAN estas palabras de hecho las emitió el diplomático chino durante una conferencia de prensa que dio hoy por la mañana en Beijing en donde lanza esta crítica que no es algo así al vacío es una señal de que la postura que hoy está tomando China respecto a las acciones de la OTAN ya escaló a otro nivel Wu Qian de hecho dijo que la OTAN es una organización militar regional y que ha estado involucrada en conflictos globales desde que fue creada lo más alarmante fíjense según las declaraciones del portavoz chino es que acusa la expansión de la OTAN hacia la región de Asia y del Pacífico y parece que esto es lo que lo está incomodando porque dice China ahora se queja de que la OTAN está utilizando la narrativa de la amenaza china ya no nada más de la amenaza rusa Alba ahora está el discurso de la amenaza china como un pretexto para una confrontación de bloques y eso representa una amenaza directa dijo para la seguridad regional es un cambio en el discurso sobre todo en el discurso chino que no es hoy un evento aislado y fíjense coincide con el anuncio de Rusia de entablar conversaciones peligroso esto hoy que pasa esto de China coincide curiosamente con las conversaciones que Rusia al mismo tiempo está entablando con Irán para discutir la salida de tropas de tropas estadounidenses de Medio Oriente y Estados Unidos sale a decir no si nos vamos a ir nomás queremos saber que Irán es responsable que su gobierno es democrático que respeta los derechos humanos no no Irán y Rusia están diciendo no 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 te vas no vaya a pasar como en Afganistán que vayan a tener que salir a salto de mata pues por lo pronto hoy parece que Irán tiene el respaldo de Moscú y esto es un movimiento amigos que está sugiriendo un realinamiento de fuerzas porque ya no nada más es Irán ya no nada más es Rusia ahora es China y el hecho de que todas estas notas pasen el mismo día en el timing geopolítico sugiere que hay un bloque que hay una alineación porque no son cosas que se levantaron y se pusieron se les ocurrió ponerse de acuerdo ¿no? sí detrás de esto seguro hay una formación de un frente común que sugiere que hoy estamos viendo un cambio en las políticas de Rusia China e Irán frente a lo que hoy perciben como acciones agresivas por parte de la OTAN sería el bloque anti OTAN sí y se está tornando peligroso Alba porque al mismo tiempo estamos viendo esta escalada en la retórica de decir hay una amenaza fuerte en 20 años contra Rusia pero ahora están diciendo también hay una amenaza a China y entonces China está respondiendo e Irán pues se apunta solo ¿no? dice pues donde hay bronca yo los ayudo ¿no? porque trae sus propios conflictos claro ya lo habíamos visto con los UTIs platicamos la semana pasada y detrás de los UTIs obviamente está el respaldo de Irán y no solamente es la bronca porque aquí el problema de China y Rusia ya lo cantaron de frente contra la OTAN el problema de Irán no es directamente contra la OTAN pero es por extensión un problema contra Estados Unidos y el timing en estas cosas amigos es crucial ocurre les repito en un momento en que las tensiones entre Rusia y la OTAN están en su punto más alto después de la guerra fría que bueno pues era una circunstancia cuando era la URSS y ahora estamos viendo algo que no habíamos visto especialmente con estos recientes ejercicios militares del State Fast Defender 2024 en donde la entrada de China ahora en este discurso anti-OTAN pues ya le añade una nueva dimensión a la situación ya se vuelve algo bastante peligroso porque entonces estamos hablando de una alianza occidental que es la OTAN pero ahora parece que se está formando una alianza que no tiene nombre pero si parece que un enemigo común y esto es peligroso amigos porque ya estamos viendo una confrontación directa entre Moscú entre Beijing Irán levantó la mano y bueno dice pues en que los ayudo y todo esto amigos aquí estoy pues yo también traigo broncas directa o indirectamente y esto amigos sugiere definitivamente los riesgos de una escalada sobre todo por la posibilidad de un aumento en la confrontación militar especialmente en regiones donde hoy vemos como los intereses de todas estas potencias se están superponiendo como en Europa por ejemplo no nada más en Europa también en estamos hablando aquí Europa del Este y Asia Pacífico luego está después de esto el riesgo de una carrera armamentística y un aumento en las tensiones diplomáticas que eso ya lo estamos viendo y todo esto amigos podría llevar a una mayor polarización global sobre todo con el involucramiento de Irán que bueno pues repito pues dice ahí voy también en este contexto que es otro factor que no hay que subestimar porque la colaboración entre Rusia e Irán en Medio Oriente hoy podría me atrevería a decir que significar un cambio en toda la diplomática de poder en la región porque estamos viendo cómo se está desafiando la presencia y las políticas que hoy está haciendo pues no 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 Estados Unidos sino la OTAN porque es un discurso en donde se involucra algo más en donde ya estamos viendo esta escalada del discurso de decir no nada más es la amenaza rusa también es la amenaza china y si analizamos todo esto juntos amigos lo que es evidente es que estamos presenciando una reconfiguración de las alianzas un equilibrio de poder a nivel mundial y esa es la verdadera amenaza la alianza emergente que hoy está surgiendo entre Rusia y China a la que parece que también podría sumarse Irán que está representando un desafío directo a la influencia de la OTAN hay que decirlo como es ese es el verdadero riesgo que se ve en el horizonte porque es una alianza que no nada más parece tener una implicación militar también tiene implicaciones económicas son un bloque económico a través de los BRICS y ahí está metido también un bloque político y toda esta crítica de China a la OTAN y la coordinación que evidentemente tienen con Rusia lo que nos dice entre líneas si sabemos leerlo así es que hay una visión compartida de lo que ellos mismos ya han aceptado es su nuevo mundo multipolar donde las esferas de influencia para ellos están claramente definidas y protegidas y están cuidando sus intereses juntos y esta visión contrasta con la percepción occidental de un orden global basado en normas lideradas como ya habíamos visto tradicionalmente por nosotros por los países de occidente ellos nunca se habían puesto de acuerdo así Alba no habíamos visto como tal una cohesión en un bloque lamentablemente se unen en el momento más peligroso en donde esto puede derivar en un conflicto mayor mayor y eso es lo que los está uniendo y miren en conclusión los recientes movimientos estos que estamos viendo hoy aquí de Rusia y China y también de Irán hoy representan un punto de inflexión en la geopolítica global lo que vimos hoy amigos es un mensaje que no habíamos visto de verdad porque China no se había involucrado en esto y ahora lo hace junto con Rusia y estamos viendo cómo se está formando este bloque que no tiene nombre pero que busca redefinir el equilibrio de poder que busca desafiar ya de frente y cantadito a la hegemonía occidental y este escenario va a presentar muchos desafíos importantes para la estabilidad global y yo creo Alba que ya salió el peine del por qué habíamos visto todos los días anteriores este discurso de un riesgo inminente de la necesidad de formar ejércitos hasta civiles o sea mercenarios de una guerra en 20 años y poco a poco se nos fue metiendo en estos días pasados ahora la nueva amenaza que ya no nada más es rusa sino que también es China es que realmente si lo analizas ya es que Vladimir Putin dijo que era el inicio de un nuevo orden multipolar pues realmente está iniciando ese nuevo orden multipolar ahora cuando se le están haciendo frente a la OTAN es el ahora sí como que se empieza a materializar más este nuevo orden multipolar del que tanto ha hecho alusión Putin el problema es que este orden no se va a establecer a la buena no porque grandes cambios nunca pasan a la buena y la OTAN y occidente y el G no nada más estamos hablando de una alianza repito militar esta alianza también la ha estado cocinando Rusia China India Irán y ha estado jalando ¿cómo crees que va a reaccionar países que no son de guerra pero que tienen intereses económicos en el bloque de los BRICS indirectamente esas economías van a terminar financiando un bloque militar así es por ejemplo ahorita India no está inmiscuida ahí India también tiene varias bombitas peligrosas que se unen acá por intereses que es lo que mueve todo intereses otras naciones Arabia Saudita que se empiecen a unir los países los nuevos países petroleros que ahora dejaron el dólar que se unan a esta nueva y fíjate se pone se pone pesada y fíjate que indirectamente un factor de cohesión que no los había unido a muchos de ellos porque es una cuestión amigos que costaba mucho yo creo que se reunieran los intereses de China con Rusia porque no comparten la misma lengua no comparten la misma visión del mundo hay que decirlo si claro no comparten la misma cultura que une hoy a Rusia y a China occidente pero en su contra pero en ese bloque los intereses si el mismo enemigo en común si el mismo enemigo pero en ese bloque no se hubiera sentido identificado tan fácilmente medio oriente porque Rusia es una cosa China es otra medio oriente tiene su propia dinámica es muy celoso de su cultura árabe de la cohesión de su sus gobiernos son religiosos básicamente y es que si te fijas tampoco son compatibles religiosamente Rusia es ortodoxa China pues es budista y otras más y otras más tienen completamente otra religión y medio oriente y otro idioma exacto y medio oriente es el islam y es sumamente religioso son gobiernos basados en los pilares de una religión sí y no se hubieran somado a este bloque de Rusia y China curiosamente de nuevo lo que los une es occidente fíjate el factor de cohesión ahí fue Israel sí porque la chispa que detonó fue la chispa que detonó todo fue la chispa que detonó todo evidentemente y hoy estamos viendo como peligrosamente amigos cuando nosotros hablamos de un orden multipolar yo creo que a muchos nos intrigaba la idea de cómo podía ser el establecimiento de un orden multipolar en donde una sola parte del mundo no dictara como como las reglas del juego sí las reglas de todos los demás era yo me atrevería a decir que no nos entusiasmaba algunos sí algunos no pero sí nos intrigaba saber cómo sería ahora yo creo que da miedo ¿por qué? porque Occidente no va a estar dispuesto a ceder ese papel por la buena y hoy Rusia y China se están viendo más cercados cuando vemos en la retórica del discurso este amenaza china y la amenaza rusa lo que estamos viendo es la amenaza más bien de un orden hegemónico y la llegada o la amenaza de un orden multipolar eso es sí el cambio por eso te digo los grandes cambios no se dan fáciles no vas a ceder el poder tan fácilmente cuando llevas tanto tiempo con la batuta de mando cuando te has autonombrado tú entonces no lo sueltas y aquí es donde se están convirtiendo este discurso en un tono peligroso peligroso sobre todo cuando en lugar de tender puentes de paz puentes de diálogos que nos ayuden a progresar como una como una mejor humanidad miren si lográramos establecer puentes entre la tecnología y la capacidad de China con Occidente entre la capacidad energética y alimentaria de Rusia con Occidente y trabajáramos en un orden global que se supone que esa es la idea que teníamos de una globalización en donde todos cooperábamos el mundo sería diferente pero cuando hablamos de no no lo dejes progresar ponle sanciones que no agarre mis chips para que se hunda que se friegue yo solo yo 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 no le compre su petróleo que se joda dirían en mi pueblo es que es como el azadón todo lo quieren jalar para acá y que nadie tenga que tengan solo las migajas que tú les permites tener o se somete o lo someto exacto y no se trata o sea hay que tener una hegemonía en donde todos podemos vivir en armonía pero no sueltes migajas claro eso es lo peligroso no tender puentes y tender grilletes hoy vi una declaración que no terminé de leer de Elon Musk en donde decía los chinos son súper inteligentes y si no les imponemos restricciones pronto van a superarnos entonces yo digo bueno ¿por qué no tratamos de ser más inteligentes que ellos? ¿por qué no soltamos el TikTok y nos ponemos a estudiar? ¿por qué no fomentamos que nuestras nuevas generaciones investiguen que sean científicos que haya una cultura de progreso? ¿por qué joderlos a la mala? porque si no son más inteligentes quítales los chips para que no porque si no se nos salen del guacal o sea ¿por qué dices? ok qué bueno que reconoces son muy inteligentes es cierto son muy inteligentes entonces bájalos no me conviene que sean inteligentes me conviene la gente burra prácticamente así lo está diciendo me conviene la gente burra que yo sea el que sobresalga entonces ¿por qué no la sana competencia? oye eres muy inteligente ¿cuál es tu fuerte? la tecnología ah pues ¿sabes qué? vamos a invertirle vamos a hacernos todos más inteligentes vamos a estudiar más a investigar y si ellos son inteligentes y a nosotros nos cuesta bueno pues vamos a darle el doble y vamos a ser como ellos en lugar de eso Alba parece que es más cómodo oye pues tráetelos ¿te acuerdas del video que grabé que estoy por publicar pero se los voy a ya lo tengo listo para publicarlo se los espoleo es un video acerca de este libro de la operación paperclips ¿no? interesante no dejen de verlo cuando los publiquemos porque no es lo mismo lo que les voy a contar a que ustedes lo vean ya editado y todo con más datos pero ¿creen ustedes que hubiera sido posible suponiendo que hubiera ocurrido porque vamos a suponer que sí porque es lo oficial ¿no? ¿creen ustedes que hubiera sido posible que Occidente hubiera llegado a la luna primero sin el apoyo de la Alemania ya saben cuál ¿no? de la Alemania del pintor austriaco del pintor austriaco de eso precisamente se trata el tema de paperclips Alba porque en una operación encubierta por la CIA digo que son datos que no traigo yo Alba que estamos viendo déjenme se los muestro porque ahí está aquí lo tengo ah tiraste sí son datos que están en este en este libro vienen todos los detalles de la operación de la CIA vienen nombres vienen fotografías de todos los personas que colaboraron altísimos altísimos mandos de la Alemania ya saben ustedes cuál que fueron reclutados por Estados Unidos repatriados a Estados Unidos hasta el médico del mero mero o sea ¿por qué? porque tenían conocimientos invaluables claro ¿en qué? en la industria armamentista en la industria aeroespacial en la ciencia y entonces no podían desperdiciar esos talentos les dieron nacionalidades en Estados Unidos en Washington en varios programas sobre todo de la NASA la NASA se fundó básicamente con ellos el padre de la medicina espacial el responsable de que despegara el Apolo 2 bueno amigos casi me atrevería a decir que todos los grandes avances de esa época fueron gracias a ellos y no lo digo yo lo dice la autora del libro está buenísimo no se lo pueden perder y ¿por qué saco este tema ahorita de nuevo? ¿por qué? ¿por qué tiene que ser así? decir entonces a ver ¿cuál fue el propósito? ¿cómo es que este hombre era el más buscado? ¿cómo es que nos unimos a una guerra en su momento pues para derribarlo y una vez que lo derribamos los protegemos a cambio de plata o plomo? ¿sabes qué? ¿te has jodido maestro? perdieron ¿te vienes a trabajar conmigo y te va a ir a todo dar? o cárcel juicios de Nuremberg ¿qué prefieres? no pues me voy contigo no y algunos que se salvaron de los juicios de Nuremberg llegaron aquí a Canadá y los ovacionaron en el Canadá Estados Unidos América Latina Argentina Chile Brasil lo decimos en el video porque está toda esta investigación basada en el libro en fuentes oficiales no crean que son cosas que yo me invento América Latina tuvo su versión de paperclips Brasil Argentina Chile no nada más fue Washington o sea fueron muchas partes este libro expone lo que estuvo documentado ¿por qué lo cito ahorita? porque yo creo amigos que volvemos a repetir la misma historia ¿por qué bloquear a otras naciones? ¿por qué nos pone en peligro? ¿o nos asusta la capacidad que tienen para progresar? en lugar de que nosotros fomentemos una generación más culta generaciones que lean generaciones que estudien a veces como por ejemplo en la mañana que sacamos un video y me decían no es cierto no consultes medios fulanos por un debate de un tema ¿no? que es de todos sabidos que son datos oficiales que han sido publicados en los informes de egresos etcétera es que leer nos abre la mente claro leer nos permite tener otra perspectiva de la vida es bueno ver contenido en YouTube pero no se crean todo lo que decimos aquí amigos siempre duden duden de lo que yo digo no me crean ni a mí ni a Alba amigos pero tampoco le creamos a otro tipo o sea no le crean a nadie siempre hagan ustedes su propia investigación no le crean a nadie hagan su propia investigación chequen los datos dos veces porque eso nos va a hacer abrir un poco más los ojos claro y cuestionar todo lo que nos digan siempre hay que cuestionar la mejor manera de desbaratar lo que nos quieran vender o nos quieran meter por todos lados visualmente en las redes sociales en las noticias es investigar porque si nos vamos con la mercadotecnia todo es un mundo maravilloso y todo lo que nos hace daño es bueno entonces siempre investigar leer les decía yo hoy en la mañana que hice un en vivo en mi página de Facebook y les decía leer leer te llena la mente viajas conoces de lo que quieran no tiene que ser un libro de historia no tiene que ser un libro de ciencia si a ti te gusta la novela romántica léelo te va a dar un dato que no conocías y te va a causar a lo mejor intriga ese dato que no conocías y vas a averiguar y vas a aprender algo nuevo si te le gusta leer caricatura haz lo que sea siempre leer nos va a hacer un poquito menos ignorantes nos va a hacer saber un poquito más y desconocer un poquito menos y siempre leer es algo maravilloso si nosotros empezamos a leer empezamos a derribar todas esas cadenas amigos que nos quieren poner porque acuérdense nos quieren ignorantes para podernos manipular y la mejor herramienta que nosotros tenemos para quitarnos esas cadenas es conocer es investigar es leer y por eso les digo para mí lo básico es leer leer nos quita cadenas dice Mary Turner ¿cómo se llama el libro? Víctor por favor dilo se llama es de Annie Jacobson y se llama Operación Paperclip el nombre completo es Operación Paperclip el programa secreto de inteligencia que trajo a científicos NAS ya saben a América lo encuentro está subtitulado muchísimos idiomas por supuesto que es al español buenísimo buenísimo y no es este un libro de odio porque no fue solamente Estados Unidos repito Brasil tuvo su propia especie de Operación Paperclips la Argentina Chile muchos muchos países de América Latina de otros que ni nos enteramos Italia también o sea este tema fue terrible hay incluso alguna teoría alterna que dice que realmente el ¿cómo le dicen ahora en TikTok? el pintor de es que ya saben que está baneado el nombre no se puede decir por ningún medio entonces le están llamando el pintor austriaco el pintor austriaco que es el del bigote pues se sugieren muchas teorías que realmente habría muerto en Argentina no parece descabellado cuando vemos todo lo que se encubrió con este tipo de programas solamente para generar un progreso en una era donde realmente lo que pasó el motivo de la Operación Paperclips es que en ese momento había una lucha muy grande de posguerra entre Estados Unidos y la URSS y dependía precisamente de esa guerra fría quien desarrollara por ejemplo quien ganara la carrera espacial quien ganara la carrera armamentista quien ganara prácticamente en todo era una competencia férrea y la manera en la que se podía ganar era con muchos de los conocimientos que tenían estos tipos no solamente en el desarrollo de armas químicas de armas letales pues de la industria aeroespacial de la medicina de la ciencia en fin se trajeron a lo mejor de lo mejor de ese país y le dijeron ¿tú qué sabes hacer? no pues nada estás jodido maestro ahí te quedas vete a los juicios de Nuremberg ¿tú qué sabes hacer? no pues yo soy científico ah bueno pues vente para acá ¿y tú qué sabes hacer? no pues yo soy doctor ¿tú qué sabes hacer? abogado no ahí quédate te hubieras quedado no ni le quedaba yo que hubiera estado en eso pero terrible amigos pero bueno pues fue todo un placer compartir con hoy un poquito de esto que está pasando en el mundo que está escalando y fíjense por qué es tan importante leer amigos porque cuando no leemos la historia se repite cíclicamente una y otra vez hoy estamos repitiendo la misma historia de la guerra fría y parece que nos asusta lo mismo que en la guerra fría y podemos cometer los mismos errores que cometimos en un pasado muy reciente que hoy parece que están a punto de emerger de nuevo Alba así que en fin amigos muchas gracias por haberse conectado a nuestro en vivo de esta noche y nos vemos mañana adiós y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video